...hermanas y hermanos andaluces a la paz de Dios... ...a la paz de Dios como se saludan los flamencos... ...y el flamenco... ...se canta en andaluz y se canta de memoria... ...las dos palabras que mejor definen los flamencos son hay y ole... ...fijaros que expresiones tan cortas y todo lo que contiene... ...el dolor que está incrustado en las vetas del alma de los flamencos... ...y el ole que proviene del nombre de Dios en árabe, Allah... ...que es lo sagrado... ...el flamenco es memoria, andalucía, dolor y sagrado... ...y eso es lo que estoy viviendo desde que he entrado en esta sala... ...no puedo negaros que quiero pediros perdón de corazón... ...por sentirme tan torpe al no encontrar... ...ni los sentimientos probablemente porque el diccionario aún no lo haya pensado... ...y porque no existan las palabras para que os pueda decir... ...exactamente lo que significa el acto de hoy... ...permitidme que empiece por este Ateneo... ...yo soy el presidente de los Ateneos de Andalucía... ...y quiero que sepáis que no hay ningún Ateneo como este en Andalucía... ...este es único... ...que coloca Andalucía, cultura y libertad a la vez... ...en una simbiosis perfecta, indisoluble... ...como si fuesen hermanas siamesas cosidas por el corazón... ...eso lo hace solo y exclusivamente el Ateneo del Cuervo... ...que decía Bakunin... ...que la libertad no se hereda, se conquista... ...y decía Andrés Margot... ...que la cultura no se hereda, se conquista... ...pues este Ateneo ha conquistado la cultura y la libertad en este pueblo... ...lo ha hecho de una forma valiente, sincera... ...como decía José María hace un rato... ...colocando la verdad siempre por delante... ...a lo mejor hay gente... ...que no los ve porque va un poco por delante... ...pero ellos están escribiendo la historia de este pueblo... ...cuando pasen un siglo, cuando pasen dos siglos... ...y haya que hablar de lo que está pasando hoy... ...habrá que hablar... ...del Ateneo del Cuervo... ...y no es casualidad... ...porque... ...cuando lo hacen... ...sienten... ...porque pensar... ...sentir... ...y hacer... ...son tres verbos que conjugan en uno solo... ...y lo han hecho en un sustantivo... ...que se llama... ...Arbonaida. ...se la idea... ...y elan... ...y elan... ...y elan... ...y elan... Gracias por ver el video